mis amigos bienvenidos a un vídeo más estamos aquí en el virtus 2020 gris platina la verdad un color bastante bastante bonito yo se los recomiendo 100% resalta mucho lo que es la línea con los rines esta versión es versión estándar confort line recuerda que en méxico nada más salió la versión confort line si es así amigo abajo en la descripción te voy a dejar mi mi link con mi whatsapp para que me puedas mandar un mensaje para que me puedas mandar tus documentos y así estés estrenando un nuevo virtus 2020 de igual forma amigo no olvides en suscribirte dale like y comparte la información para que muchas muchas personas puedan conocer estos vídeos y también estén enterados de todas las promociones de igual forma también amigo te recuerdo que en mi instagram tengo ya estoy subiendo todos los colores de los coches por si quieres darte una una vueltecita a mi instagram es ventas pre así salimos en instagram y vas a poder encontrar y todos los colores de de virtus de evento de polo ya estamos subiendo los colores y algunas fotitos muy muy padres entonces te recomiendo que le eches un vistazo vamos a empezar con el virtus amigo es 2020 acaba de llegar prácticamente llegó el primero de agosto a méxico viene nada más una versión versión confort line versión estándar o automática como gustes la diferencia es obviamente la transmisión pero también cambian los rines en la versión automática vienen unos rines 16 pulgadas y viene cromado en esta ocasión estamos en la versión estándar vienen los rines de aluminio número 15 pero la verdad es bastante bastante bonito el coche y la verdad muy seguro llaves de control yo te voy a entregar dos llaves de control como ésta para abrir el coche cerrar viene para abrir la cajuela y acuérdate que también es llave de control la cajuela la podemos abrir directamente desde el control automáticamente la abrimos la cajuela es bastante amplia me atrevo a decirte que es más grande que el vento todavía y de igual forma viene con un doble fondo abajo tenemos lo que es la llanta de refacción gato maneral y toda su herramienta amigos viene también por ejemplo en la parte trasera lo que es los sensores de reversa ahorita vamos a ver la pantalla para que veas cómo se ve su logotipo de virtus mci que es el tipo de motor y sus calaveras bastante bastante recortadas ya en un clásico en en volkswagen york que ya van a ser así las calaveras se ven bastante bien que las comparten con el jeta este color es gris platino lo tengo totalmente disponible amigos para ustedes 275 mil pesos la versión estándar y 295 mil pesos la versión automática viene con sus faros de halógeno faros de niebla y unos faros leds también en la parte delantera vamos a abrir lo que es el coche amigos ahorita nos acaba de llegar esta unidad bien totalmente forrada para que no se maltrata hasta el día de la entrega le quitan lo que son los plásticos totalmente eléctrico amigos tanto los seguros los elevadores los espejos laterales y también encontramos aquí lo que son los controles en volante vamos a darle un vistazo rapidísimo al interior del vehículo amigos viene con su pantalla touch 6.5 pulgadas la verdad una pantalla muy muy ad hoc como se diría para lo que es el virtus ya aprendimos el coche que voy a prender el aire porque está haciendo bastante calorcito vamos a prender lo que es la pantalla me parece viene bloqueada amigos disculpen no la vamos a poder ver viene bloqueada porque como nos acaba de llegar el coche de planta muchas muchas digamos cosas eléctricas vienen bloqueadas hasta que pase acá a taller y ya se desbloquea para que pueda para que se pueda usar y se pueda vender controles en volante viene un volante forrado en piel también lo que es el pomo de la palanca viene en piel cinco velocidades viene su aire acondicionado tiene desempañante en el medallón trasero viene ajuste de posiciones eso es muy muy bueno de aquí lo bajamos podemos hacer el volante hacia enfrente hacia atrás hacia arriba hacia abajo como gustes para tener un mejor confort amigos y la experiencia de manejo sea bastante bastante buena todo eléctrico ya lo habíamos comentado elevadores delanteros traseros seguros eléctricos viene asientos en piel en tela perdón pero con un diseño bastante bastante bonito que tiene como unos cuadraditos aquí que se bastante bastante coquetos freno de mano viene un tomacorriente 12 volts un portavasos portaobjetos y otro portaobjetos por aquí va este prácticamente es el interior del virtus amigos mándame un whatsapp abajo en la descripción te voy a dejar mi número de contacto visita la página de ventas pre así estamos en instagram para que veas más colores veas más fotos muy padres y estemos en contacto comparte la información dale like suscríbete al canal también amigos para que más y más personas vean estos vídeos y no dudes en mandarme mensaje para que te mande las cotizaciones y agendemos una cita aquí también en la agencia recuerda que mi nombre es Kio amigo y estamos aquí a tus órdenes saludos